¡Seguimos! ¡Seguimos! Cielo azul de Caruara, socialito lindo, hermoso Bajo este cielo, mi querobamba, tierra linda donde nací Laguna Coricocha, belleza de tu hermosura Por donde todo pasa, llevando gratos recuerdos Perla del sur, tras andino, llévame a que robamba Llegando a mi linda tierra, reviro muchos recuerdos Mis lindas paisanitas, hilando van caminando Baipitas en el sombrero, reverberan con el viento Que linda es mi tierra, querobamba, capital de Sucre Pero que vive el amor, que trunco el amor Para los esposos, Cirilo y Liliana Mendoza Rosita, la generosa del hambre Roby Manuel Huerta Para la empresa de transporte Saga ¡Con cariño! Son tus riberas, condorjas, azoras, zora, zora, guay, la pampa Correa la cocha, que lindura, vicoñita corredora Tú nomás estás sabiendo, la vida que estoy pasando Castillo de mis amores, amores inolvidables Por el puente de Cali canto, agua cristalina Todo el tiempo estás manando, agua cristalina Por el puente de Cali canto, agua cristalina Todo el tiempo estás manando, aguita bendita, agua cristalina Pero banda tierra hermosa, ciudad capital de la humildad Seguimos caminando por todo el Perú Para los pueblos de Belén, Chalcos, Chicayo, Botongo Ahora sí, Luchito Báilate, gózate, báilate, gózate Como tú sabes, como tú sabes Así, así Písalo, písalo Toma que toma, toma que toma Unita más, otrita más Y no te piro más Eso Mira que está bueno ya Este es el ritmo que a ti te gusta Atención Atención a los amigos Hay cerveza o no hay cerveza Para los muchachos, los colquinos Pero que bien se lucen Va muchachos, a ver Con prosa y elegancia Porque no pudimos Para Atención a los amigos